Bienvenidos a un nuevo video de Epic Ballad El juego NFT que está pagando ya La verdad que va bastante, bastante bien Lleva creo que algo de 2 o 3 meses Un juego, bueno, tiene un esquema bastante piramidal Como van a ir dándose cuenta con el tema de ir trayendo referidos Pero no tiene un pago tan loco como para que digas Va a ser, nada, en una semana se muere La verdad tiene un gasto bastante importante para la gente de Py2W Que he visto bastante gente que le está gastando plata Y la única forma de tener que gastar plata es con el token del juego El token que van a ver acá, que yo tengo ahora 178 tokens EBC, que si los cambiase en este momento serían algo de 5 dólares Está bastante estable a 1 dólar con los 35, 1 dólar con 5 centavos aproximadamente Es el típico registro diario, es un juego RPG Pero tengan en cuenta acá lo más importante para general es el staking Acá lo que tienen que ver, como les digo, bajo su propio riesgo de cuánto pueden gastar Recuerden que yo nunca digo que estás invirtiendo, que estás gastando Y asumiendo que es lo que pueda ocurrir Porque como te pagan en el token EBC, el token puede subir o bajar Y tu ROI va a ser más bajo o más alto Ustedes pueden ingresar solo con 6 dólares Comprándose el NFT más básico Y ese propio NFT te va a estar dando ROI en 5 días Y a los otros 5 días sería ganancia Te termina dando creo que unos 9 dólares Y de esos 6 dólares el juego te recompensa un dólar Y yo si me hablas por privado y me muestras que entraste con mi referido Que va a estar flotando en algún lado Se registran con eso y yo les voy a estar dando un dólar más por Binance Pay Entonces solo van a entrar con 4 dólares y el resto les va a quedar para ustedes Esos 9 dólares con 50 que se generan con ese NFT Más un personaje que te prestan por 70 horas Que creo que te genera un dólar más Terminás más o menos con 13, 14 dólares Si ya no querés arriesgar y entrar en lo que es el staking que propone este juego Este juego como pueden ver acá propone un staking Donde vos tenés un NFT que vas subiendo de grado O sea que vas metiéndole más plata a este staking Lo vas haciendo más grande Y a los 60 días vos terminás de recolectar toda esa plata que pusiste A los 30 días vos ya estarías haciendo ROI Ahora les voy a mostrar un gráfico donde muestra más o menos todo lo que es el juego Este sistema de staking que plantea Lo que tiene bueno es que es un juego que está habilitado para pocos países Está habilitado únicamente para Colombia, Argentina, Perú, Chile y Venezuela De momento así que eso lo que va haciendo es que ir ingresando poca gente No pueden entrar todos juntos Lo vaya siendo sostenible también Simplemente una gente nueva al abrirlo a pocos países Así que bueno, tienen mi código para unirse Y bueno, yo la voy a claimar acá con un click Yo acá ya debo tener metidos unos 50, un poco más Porque el último NFT valió 30 Debo tener unos 60, 70 dólares metidos más o menos Y yo estoy ganando como pueden ver ahí 81 tokens al día Ahí pueden ver que son 2 dólares con 40 al día Termino haciendo ROI en 30 días Así que más o menos yo tengo unos 70, 80 dólares metidos Y después otros 30 días serían de profit También te vas sumando lo que son los referidos Porque te llevas a creo que el 5% de lo que generan tus referidos Así que tengan en cuenta que es un sistema que te incita a traer gente Por eso yo les soy bastante claro en qué tipo de juego es Porque lo más importante en este juego es Como les digo, este staking que te presentan con el tema del NFT Para poder depositar es muy simple Vas a lo que es la cartera Vas a lo que es depositar acá Acá pones 10 dólares Y acá te va a mandar a lo que va a ser tu wallet Te van a decir, bueno este es tu wallet Deposita acá Te recomiendo depositar en un SDT en la red de Tron Entonces vos vas a depositar directamente un SDT Te van a llegar Cuando envíes los SDT envía 11 Porque Tron te cobra un dólar de fee Eso tenedlo en cuenta Después te van a llegar acá 10 dólares De esos 10 dólares vos gastas 6 Y después un dólar yo te lo devuelvo Si traes con mi referido Y otro dólar te van a devolver de parte del juego Si les hablas por Telegram Diciendo que entraste con el referido Entonces bueno, terminás gastando solo 4 dólares Y te terminan quedando 6 dólares en la cuenta El mínimo de retiros de 11 Entonces eso lo vas a hacer en 4 o 5 días Ya estaría plata por lo menos la que ingresaste al principio Profita ahí tranquilo Y después como te digo Va en el riesgo que vos quieras asumir Porque no le hice click Para que vean donde ven su dirección Por las dudas que no lo sepan Hacen click acá Y acá si va a tener la dirección de depósito Donde les va a llegar Van a tener que enviar Lo que sucede a Tetron Lo dice acá dirección de depósito La copian Y acá envían los tokens Muy importante para que sepan los retiros Los retiros son de lunes a jueves Creo que es hasta las 8 de la noche Que se puede retirar Es durante toda la mañana Hasta las 8 de la noche En esta restricción Porque van viendo manualmente Que nadie está haciendo nada raro Que no estén hackeando Que no estén haciendo multicuentas Porque para poder loggearte Vas a tener que indexar Tu número de teléfono Y es muy importante Que sea un número real Porque a la hora de hacer el retiro Te lo van a pedir Y te va a llegar un mensaje Confirmando el retiro Chicos Así que no vayan a tolerar con eso Porque estarían perdiendo Lo que ingresan a la cuenta Si querés saber más del juego También podés entrar a mi Discord Y acá bueno En el Discord van a poder ver Cómo estamos yendo con los chicos Cómo vamos generando cada uno Por ejemplo acá Él genera 18 dólares al día Pero él le puso mucha plata Porque este sistema Como pueden ver acá Cada personaje Tiene un precio distinto En el staking Que vas a hacer El primer personaje Como le digo el de 6 dólares Tiene 10 días Te da un beneficio De un 61% Cada uno de los chicos Es el beneficio Que te genera ese personaje El ciclo de recuperación El personaje de 6 dólares Lo recuperas en 6 días Pasa que en verdad Gastás 4 Así que lo recuperas En 2 días menos En 4 días ya lo recuperas Y después bueno Va a lo que uno quiera arriesgarse Con que viva un mes Vos ya serís hecho Y con que viva dos meses Esa es la apuesta Que uno tiene que hacer La verdad A lo que me refiero con eso Es a que el token Del juego no baje Porque tu recompensa es en token Vos lo pagas en dólares En el NFT Pero el staking Que te dan es en token Pero bueno Por ahora el token vino subiendo Porque subió un dólar Desde que salió el juego Así que de momento Va bien Va a ser cuestión De cómo controlan La economía del juego Y la empresa Ya que dijeron Que también la venta de NFT Va a ser limitada Porque el token no es infinito Dijeron que va a haber Un punto donde Va a haber Y ya no se van a generar Más NFT Y vayan sabiéndolo ustedes Que tenés que multiplicar Esto por 2 Y después multiplicas esto por 2 Para saber Cuánto saldría el total De comprar los dos niveles Igual podés comprar Un solo nivel Yo lo digo en los dos Para que más o menos Lo vean Comprar uno solo Y te compras solo El de 10 dólares Nos gastas 20 Y le ganas 6 dólares En 60 días Por lo digo Es largo Eso es lo que le da Un poco de sentido económico Una especie de staking Que si la gente se arriesga Los que primero se entren Van a lograr salir bien Y bueno Cuando el juego No tenga más países Porque de momento Tiene muchos países Para expanderse Eso es lo que te da Un poco de ganas De probar a ver que ocurre Este chico que está sacando 18 dólares por día Que ya gastó Unos 300 o 400 dólares Para sacar 18 dólares por día Por eso les digo Que ahí va En cuanto está su estómago O lo que pueden arriesgar Y ver cuanto recuperan Y después vamos También hay otras formas De generar No es solo Con el tema del staking Y el combate Heroico Es donde yo les decía Que acá pueden generar También por lo que es El ranking No van a ganar Una locura en este ranking Pero acá es donde la gente Busca tener la cuenta fuerte Y invierten En ellos Tengo 40k Acá tienen 250 En el medio Pero quedan en top 4 O este con 280 Está mejor puesto que este Porque habrá tenido Muchas de las fichitas Para hacer muchas peleas También Yo por ejemplo Esta vez no competí Porque estoy buscando Juntar 120 Para sacar el personaje Obligatorio acá De los personajes rojos Entonces la idea es jugar 120 de una Bueno acá tienen que hacer Las misiones diarias También se los recomiendo No van a llegar nunca Al total sin gastar token Así que con hacer hasta acá Estaría perfecto Porque con esto Van a poder ganar más token Si compiten En el modo PVP Ustedes van a poder entrar A un modo PVP Mientras para hacer Las misiones diarias También pueden acá Gastar un poco de oro En comprar acá esto Ya que esto es lo que te permite Después ir subiendo Más de estrellas Los personajes Así que eso lo vas a tener Que comprar casi obligatoriamente Muchas veces te van devolviendo Cada vez que subís un nivel Y lo mostrás Que subiste el nivel Te dan 2 o 3 libros Te sale 2 o 3 dólares Más barato Eso también a veces va ocurriendo Que hay distintos eventos Que van trayendo Y es muy importante Estar dentro de Telegram Porque en el Telegram Que les voy a dejar En la descripción del video Van a poder subir Una foto De cada día Que van cobrando De cada personaje Que van subiendo De nivel Y les van a estar dando Recompensas continuamente También por hablarle A la persona A cargo de su cuenta Que la van a encontrar Hablando acá En la carita A ponerlos Telegram Que es lo muy importante Que ingresen Les digo todo el tiempo Hay eventos Recompensas Sorteos de USDT Directamente Así que les recomiendo Estar dentro del Así que bueno chicos Mucha suerte a todos Y nos vemos en la próxima Gracias por ver el video Y déjenme en los cometeros Que opinan Un saludo Y gracias por ver el video Adiós